¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues me encuentro aquí en las cuadrillas en la zona de Juriquilla donde el día de hoy por la mañana se llevó a cabo un desalojo de diversas personas que ocupaban estos predios sin ningún tipo de autorización. Esto por supuesto, este desalojo se dio en atención a una orden judicial emitida el día de hoy y se actuó por supuesto el día de hoy por la mañana respetando el derecho a la propiedad. Escuchemos esta información. La madrugada de este miércoles se llevó a cabo un operativo con el fin de complementar una orden judicial que señalaba el desalojo de paracaidistas en la zona de la cuadrilla Juriquilla, predio que llevaba años en pugna. Fueron poco más de 200 familias las que se encontraban invadiendo el predio. Terrenos que se cuenta habían sido donados por parte del gobierno del estado de la UAC en 1977 destinado a personal docente. Sin embargo, 20 años después el gobierno expropió la tierra. La problemática surgió cuando se detectó que las tierras fueron vendidas en varias ocasiones a diferentes personas del pueblo de Juriquilla y de fuera, siendo uno de los promotores de la invasión Juan Bailón, persona detenida y sometida a proceso. Esto tras la denuncia por despojo promovida por docentes de la UAC desde el 2018. Respecto al tema, la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, informó en conferencia matutina que se abrió una mesa de diálogo con los invasores, logrando que 120 familias dejaran el predio de manera voluntaria y a quienes se les apoyó por parte del IVEC con predios accesibles. Al resto, se les estará brindando alojo en albergues y un espacio para sus pertenencias. En Querétaro se respeta la propiedad privada y se protegen los derechos sociales de la única forma posible, cumpliendo la ley. Y hoy se da un claro ejemplo regresando a sus auténticos dueños, sus terrenos y retornando a los y las queretanas un predio que pertenece a toda la sociedad. Comentar que durante el transcurso de toda la mañana se han estado realizando entradas y salidas de diferentes camionetas de modanza de los habitantes que ocupaban esta zona hasta el día de hoy. Muchos de ellos están siendo llevados a diferentes albergues que se han estado destinados por parte del gobierno del Estado, así como también se han destinado a algunas bodegas donde estarán permaneciendo todas sus cosas, sus muebles, sus camas, refrigeradores, electrodomésticos y demás. También por parte del OCAM se está atendiendo a todos quienes tenían algún animal dentro de sus propiedades. Comentar que, bueno, por supuesto, por parte del IVEC también se les estará dando un apoyo propio para que estas personas que ocupaban estos predios estén próximamente adquiriéndose de un predio. Esto a bajo costo y con muchísimas facilidades para que, por supuesto, tengan también un espacio donde vivir. Esta es la información con imágenes de Manuel Tobar. Reporto para Noticias RTQ, Viviana Ávila.